En la presentación del libro de Luis Cisneros usted mencionaba rumbo al 2012 que podría haber nuevos candidatos, no precisamente a AMLO y que sería muy importante. Y él mencionaba en la pasada visita que no se encapricharía ese puesto. Nosotros en el movimiento, el nombre y el apellido no es el tema de la persecución. El propósito de Andrés es que en el 2012 la izquierda, un proyecto de izquierda, vuelva a ganar la presidencia y estará organizado para impedir que nos la vuelvan a robar. El último capítulo del libro de Andrés se refiere precisamente a eso, quien será el cano en el 2012. Él hace la mención, reitera lo que tú acabas de mencionar, que él no estaría encaprichado, que él no estaría obcecado en esa idea. Habla de Marcelo, se los comento, lo cita y reitera que quienes estén en mejores condiciones para ganarle a la derecha, la derecha está presentada por dos partidos, el PRI y el PAN, que al final de cuentas son lo mismo. Esa es una de las conclusiones del libro de Andrés Manuel y la terminación del libro sobre eso, sobre la candidatura del 2012. Pero más que de un apellido de la solución que se empezara a Marcelo, es lo importante, es lo importante, es el cambio, la transversión de la vida pública con un gobierno de izquierda desde la presidencia de la República. ¿Por qué la existencia de Andrés Manuel, sino de la presidencia de la República? Porque es ahí, de acuerdo a nuestro diseño jurídico, constitucional y político, donde se toman las decisiones que nos impactan, que nos afectan, más para mal que para bien, a todos los mexicanos, por el ejercicio que se ha hecho de la presidencia de la República. Y hace símil en lo que fue el proceso de cambio en 1853-54, cuando México vivía, como ahora, una situación de angustia, la gente desencantada, decepcionada, en la ilustración, en aquel entonces, por la pérdida, deseverado de la vida del territorio nacional ante los Estados Unidos, y en la actualidad, por la insatisfacción a las necesidades más elementales de la gente, el incremento de la pobreza extrema, de la desigualdad social que se está ensanchando. Hace el símil, Andrés Manuel, y establece que si el PRI volviera a ganar, como quisiera la gente por desinformación, o que no quisiera haber otra situación, sería como el retorno, en ese entonces, que trajeron a López de Santana y su desesperación a algunos grupos políticos, a que le diera marcha al país. ¿Y cuál fue la desembocadura, la quiebra definitiva, en ese momento, de la mercadura y del país? Por eso, va a ser interesante que le hagan el libro de Andrés.